Desde el comando de la 5ª Brigada del Ejército nos envían el siguiente mensaje para rendir un homenaje a los veteranos en su día. Valerosos hombres y mujeres que han construido con honor y gloria la paz y el desarrollo de nuestro país. Este es un gran día para reconocer a nuestros mentores. Esos hombres y mujeres que a costa de todo abrieron los caminos de gloria que hoy recorremos. Su legado nos inspira a no desfallecer. Que aún en tiempos difíciles recordamos que su entrega no fue en vano. Porque hoy cada uno de nosotros reconocemos su sacrificio. Gracias por ser nuestra punta de lanza. Gracias por despertar el orgullo de una nación. Gracias a todos nuestros veteranos. Nuestro compromiso es Colombia. Gracias por ver el video. Ejército Nacional Patria, honor, lealtad